Y mientras tanto terminó la pesadilla para una niña mexicana detenida por error por autoridades migratorias en Veracruz cuando viajaba con un tío a pasar vacaciones con su abuela. La pequeña de 12 años pasó dos días en una estación migratoria pese a tener sus documentos que la identifican claramente como mexicana. Los agentes asumieron que la menor era guatemalteca, víctima de tráfico de inmigrantes. Alejandro Madrigal nos amplía. Esta familia vivió una pesadilla buscando a Daisy Paola de 12 años de origen guatemalteco. Luego de que agentes migratorios la detuvieran indebidamente por 48 horas al confundirla con una inmigrante. Y aunque probó que también era mexicana con su partida de nacimiento, la procesaron como una indocumentada más. Tal vez como la ignorancia o no sé qué porque todavía ayer dicen las compañeras que le hicieron preguntas y le dijo que ella era guatemalteca. Daisy viajaba en autobús con su tío desde Chiapas hasta las Choapas, Veracruz, donde pasaría unas vacaciones con su abuela, pero en un retén migratorio la bajaron y amenazaron a su tío. Yo me quise bajar con pañala, pero bueno, él así dijo. Pero me dijeron si tú te bajas, dice a ti, si te vamos a meter a la cárcel porque tú eres el pollero. Un abogado asesoró a la familia y evalúan demandar al Instituto Nacional de Migración por daños y perjuicios y privación ilegal de la libertad. Es un secuestro porque de manera indebida están deteniendo a la niña, ¿verdad? Más que la niña es mexicana. Ante la pobreza, la abuela empeñó su casa por 250 dólares para obtener dinero y poder viajar en taxi 70 millas hasta la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, y así pedir la liberación de su nieta. Le quitaron el acta de nacimiento a ella, nomás le dieron la cur y su acta se la quitaron. Univisión buscó una versión oficial del Instituto Nacional de Migración, pero no obtuvimos respuesta. En lo que va del año, más de 46 mil niños y adolescentes han sido detenidos, según organizaciones sociales, y tienen derecho incluso de recibir un trato especial, pero en la mayoría de los casos, este país se los ha negado. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias por ver el video.